¿Sabías que para hacer una camiseta de algodón como la que tengo puesta se gastan aproximadamente 2.700 litros de agua? 2.700 litros de agua, suficiente para que una persona beba 900 días. Ahora, ¿sabías que hay una problemática mucho más grande por el tema del COVID, que fue el desecho de este elemento, el tapabocas? Porque millones de personas, si no es que todo el mundo, toda la población mundial utilizaba esto para protegerse y ahora la pregunta es, ¿a dónde va a parar todo esto que se dispone? Sencillo, hay una empresa que está brindando una solución óptima para estas dos problemáticas que acabo de mencionar y la empresa se llama Ecotisir. ¿Sus productos cuáles son? Camisetas como estas, pero diseñadas reutilizando este tipo de elementos, aprovechando el algodón y demás materiales que tiene esto, procesándolas y dándoles una nueva vida útil. ¿Qué tal si tú haces parte del cambio ecológico y ayudas al planeta, además de generar ingresos adicionales? ¿Qué tal si eres parte de Ecotisir como inversionista, como colaborador y como productor de este producto tan ecológico y amigable? ¿Sí? Y a la par haces ingresos, si quieres saber más sobre Ecotisir y todo eso, regálame un momento, regálame una entrevista, regálame un espacio y te comiendo mucho más. ¿Cómo podrías ser inversionista y ecológico? ¿Cómo podríamos hacer tantas soluciones como lo es no gastar tanta agua, generar limpieza, porque vamos a recoger todos los desechos de estos, vamos a reutilizarlos y generar dinero, que es lo más importante. Para ti, para mí y para todos. Te espero.